Hola buenas gente, vamos a empezar con el directo y no vamos a darle caña Eh... nada Todos los que queráis jugar, decidme cómo os llamáis en el juego Y... si queréis jugar, claramente Así que nada, el directo tiene un minuto y diez segundos de retraso, como siempre Y estoy con Apex y Ari Y Ari está en directo, por si alguien también quiere pasarse a dar la mano Nice Y nada gente, vamos a ver si se puede ganar alguna partidilla Y a tope Apex es buenísimo What the fuck, no la escucho Acá en contrapartida ¿Se ve la pantalla en negro o tu? El directo mío ¿Se ve la pantalla en negro? Pero aquí en el programa lo tengo todo bien Ah, que he empezado directo con lo que no... Con otra aplicación Vale, dale Vale, dale Vale, dale Vale, dale Lo siento, el anterior directo ha sido un fail, ¿vale? Porque le he dado con la aplicación que no tenía que darle Apex, ¿no se te escucha? Apex, ¿no se te escucha? Eh, no se te escucha Tontito Ah, vale, pues ya está, no me mandes un WhatsApp diciéndome una horita Es que era para enviar un mensaje Para pegar y copiar No, no, gente, en directo Darme un saludito Y decirme vuestro nombre de Fortnite y si queréis jugar Y le damos calla De momento en la sala somos tres Apex y Ari y yo Así que nada Ya sabéis que en algún momento el directo también va a jugar el Rico Porque vamos a jugar los dos Así que nada, a tope Los cuatro Bueno, la realidad es que me llegara Bueno, el Rico se irá dentro de poco Y jugarán la primera No, los cuatro no, los tres Así que nada Porque si juega Rico no juega, ¿vale? Claro Pero luego va a venir el Rico en su casa ¿Puedo jugar? Sí, dale a la torre de Spill jugarás Pues en esta partida jugaremos Yo tengo un franco solo Y una 10 Y otra franco Hace mucho que no juego esto, ¿eh? Tú pero que me han tocado aquí 40 francos de repente ¿Por qué me va con lag? ¿Eh? ¿Por qué me va con lag? Es que no, no, tío, no, no, es que ¿Eh? Está ahí algo de veras ¿Te has cargado mi vida? Sí, no Está ahí a medio de pizzo Chicos, si veo que Si veo que hay mucha gente que quiere jugar conmigo Me iré de la sala, ¿vale? Ahora, pum, pum Ahora, ok Si les pones todo recto Te cargas y... Pues si vas a cargar bastante A ver, yo creo que haya un sitio para poder meter a una persona A mí me da igual Me están subiendo tres tíos No sé, yo necesito una escopeta Tú, baja el sonido de la play, porfa ¿Quién me acaba de disparar? No, 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 eh, mi hermana Eh, tío, pasa, me voy pa'l conter Eh, adiós, Apex Que rasgao, tío, el Apex ¿Qué? Que vaya volviendo, tío, juega con él Si se va así por la cara Porque lo han matado ¿Eh? Sí, se va al CS porque... Porque... La han matado O sea, lo más estúpido que he escuchado Tengo un salito para ti, Apex Besitos Hola, Arturo, crack No te vas por pasarte, tío Eh, dile a Ari que me acepte en Instagram Me dice... Instagram Vale, cuando sepa mi cuenta Espera, cuando sepa su cuenta, si eso te agrega Que no, hombre, que mi cuenta me da sé ¿Tú pierdes todas las cuentas o qué, Ari? Hola, Roberto, hola, bienvenido ¿Qué pasa, Manu? Pues nada, aquí, dándole cañita Tengo uno al lado Así que... Si estás muerto yo te recordaré como un héroe Mentira, pero bueno Si, mentira... Pero mentira... Mentira Venga gente a reventarlo ¿What? Uno detrás y otro delante Que no me remata porque es un joder Suprima la coja Hola, Klex, bienvenido Hola, bro ¿Cómo juego con vos? Pues me agregas Y jugamos Te aceptamos Y juegas En la descripción tenéis mi nombre de Fortnite Si quieres la pongo en el chat ¿El qué? La cuenta, che ¿Pero qué? Me va muy lag, tío No Todo el mundo dice que le va a lag Tú, cuando falla Al Fortnite, así que... Muchas gracias a quien se acaba de suscribir Un máquina Un máquina Un mastodonte Kruk Fiera Hola, Adnan, bienvenido ¿Dónde está Apex? Pues el Apex ha picado y se ha ido Eh... Soy de T-Mongol 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 Dime cómo te llamas y jugamos Y para quien se acaba de suscribir Le dedico esta suscripción Y para suscribirte a la suscripción ¡Goodbye, malefuckers! ¡Chema, malefuckers! ¡Chema, malefuckers! Es que no sabía, tío Es que lo tuyo es siempre así, tío Claro Ahí en Fire ¿Ara? Ari... Siempre dale, dale, dale Andruto ¿Y qué me quieres decir con eso? ¿Qué, qué, qué? No sé, me dice Arturo que eso Que pones en la descripción el Instagram tuyo Ya, pero es que el problema es que el Instagram mío Se ha perdido Y se marchó Y voló Y todos volamos Y nos dimos contra la volada Y se marchó Y a su barco me llamó Libertad Le llamó Me llamó Libertad No se llama Me cago en todo, tío Cállate, joder Déjame cantar Es una prank ¿Cómo se llamaba mi Instagram? Voy a verlo A ver, Instagram Instagram A ver, Instagram 5, 8, 12 La mítica música, jaja Me llamo Parece ruso, tío Te voy a agregar Mira, gente Voy a agregar a los dos Que me han acabado de mandar Hostia, calla, calla, calla Manu, calla, calla Calla, calla 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 Vale, vale, tranquila Calla, calla Vale, gente Ya estoy online Que no estaba online en la Play Estabas offline en la Play Ah, buena Vale, letras de música Ya te han mandado solicitud Clayson Tu nombre No ha salido Así que Mira a ver Si me lo has mandado A ver, de silencia Ahora me voy a dar cuenta Que me has puesto eso Por ahí si te dio Sí Iba a llorar A ver, Discord Vamos a ver Pues si Mira, gente Ya sabéis que en la descripción Tenéis el Discord, ¿no? Me voy a meter En la sala En la sala de Fortnite Quien quiera meterse Para hablar por ahí Mientras jugamos Oye, yo lo Le hablo ¿Qué haces en el LoL? Ja, ja El ex Ok Manu, jugamos al CSGO What the fuck, bro Cheto 3 Se me han dado Mi página de Chetos Dios mío Ahí está, gente Fortnite Me he metido en la sala De Squatch Así que ya sabéis Venga Se meten O reparto O puñetazos Vale Gracias Por agregarme Te voy a mandar Te mando Invitación al grupo ¿Y cómo se llamaba? Cheto Emi, te voy a contratar Para decirme los nombres Y así, ¿vale? Vale, ya tengo la cuenta Ya la he conseguido Entonces, chicos El Cheto no está Es que lo has enviado tú Así que igual no me ha aceptado Ah, es verdad No me ha aceptado a lo mejor Pero el Ese nombre raro Que se meta El Tri Ah, que va noveno tú Que le quedan nueve Una bestia al mundillo, ¿eh? Y, gente Vamos a disfrutar ¿Cuál es este baile? Manu ¿Qué? Harry ¿Quién es? S-V-M-X-X-L-03 ¿Qué es eso? ¿Una adivinanza? No, no, no Que me dice Soy amigo De Manu Tienes una tía Con foto S-V-M-X-X-L Bueno, que no sé Que yo no tengo Instagram O sea, no sé Quién puede ser Y es una tía Con 859 seguidores Sí, ¿no? Y ha dicho que es amiga mía Que sí, que sí ¿Qué dice? Mándame una foto ¿Teniendo captura? Sí, mándamela Por favor Vale, espera Me apareces como amigo Manu ¿No? Sí, porque te ha aceptado Y te he invitado a partida Métete 58 ¿Qué? Buah, esto hace daño, eh Que es el Este móvil es nuevo Y no sé Cómo sale motos Eh, tuve una captura Eh, con el botón De bajar y subir música Y el de apagar Y ya está Ahora ve ¿Por alguna movida es eso? Eh, yo estoy ahora No, pues aquí no Lo acepto Ok Aquí es una mierda Ponle el huella La huella Finalmente ¿Qué? ¿Qué veces que la huella no? Ah, bueno No, no hacía falta Tú ¿Qué edad se hace capturas? Y de ahí que me acepte Me dice el Arturo Joder, pero espérate, coño Estoy a meter puñetero Muelito en el culo Arturo, es que esperes un momento Eh, muchas gracias a los ocho Que estáis en el direct Y unas bestias Yo que no puedo Que no puedo aceptar 58 Solicitó De un junto a un junto Te invito a partida Y el otro No puede, el Drier ¿Qué? Nunca Oye, que nunca he tenido Tantas solicitadas La amistad Eh, Drier Como eres de Xbox No puedo jugar contigo Tío ¿Por qué? Eh, porque Los de Xbox Y Play 4 No pueden jugar a la vez No, siempre no pueden jugar ¿Sí? Ahora sí Ah, tres plataformas A la vez No pueden jugar Así que Que es oro Dicen por ahí Que si eres pelirroja No, soy negra Dice que es negra Dice que es negra Es que me cago en la duda Eso significa que Que si quieres Eh, tú tío Eh, Otpray No sé quién eres Pero te voy a invitar Por pesado Aunque sea, ¿sabes? No, si te invitan mucho Tío Son niños ratas En serio Gente, os invito a partida Como cuatro veces ¿Vale? Ahí está Hola Otpray Me estás spameando Ahí el botón ¿Eh? Máquina Sí, crack Bastante Fiera Vamos, báilalo No, parad ya Otpray 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 Tres segundos No, espera Máquina, máquina Vale Tres Dos Uno Ya No, tío Este hombre Oye Oye Michael, te quiero mucho Tres Dos Uno Ya Madre mía Tú, los reflejos Vale Otpray Tres Dos Uno Ya Ya Vale Voy a tardar un poquito En darle, ¿vale? Cuando diga ya Vale Tres Dos Dos Uno Ya Ahí A ver, que he tardado cuatro segundos en darle Eh, hola Felipe Hola, ¿puedo jugar? Puedes jugar, pero primero vamos a jugar los que estamos En plan, jugamos una parte o dos Y luego ya se va metiendo gente Oye, vas a hacer una cosa, Manu Si vemos que también quieres jugar mis suscriptores Se unirá un suscriptor mío y un suscriptor tuyo, ¿vale? Me parece súper correcto Así que, Felipe Dime cómo te llamas en el juego, tío Y cuando acabemos dos partidas con los que estamos Te invitamos, ¿vale? Y vamos a hacer eso, gente Si también quieren jugar suscriptores de Ari Un suscriptor mío y un suscriptor de Ari Muchas gracias a los que estáis en el directo Y si os suscribís, se agradece muchísimo, ¿eh? Saldréis ahí por pantalla Haré un surprise Y a tope Ari, me dices de ponerme... Bueno, ahora se lo digo Me la rueda Ari, me dices de ponerme skins de chico Y luego te los pones tú de chica Ponte de chica, ¿no? ¿Llevo de chica? Ah, no, es verdad, llevo esta Pam, 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 pam Yo te voy a meter eso con el que era el beneficio, tío Vale, mira Esto me juega Eh, 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 eh Bah, tío, ¿tú sabes cuánto me ha llegado? ¿Sabes por qué te he dicho que... Que dejo que tú... Que el... Que el rico sea el EMI Y va a hacer Todo lo que quisiera, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque estaba quitando la mierda de la captura, o sea, la miniatura, y tú no sé lo que me ha llevado tiempo. Se llevo desde ayer, porque ya estaba planeando esto, en directo. No, tío, que el Michael es el puto Ramón, me ha dicho cómo hacer capturas. Es que el mío es un Samsung Galaxy S7, así que no lo sabe hacer. ¿Tú tienes mano? El iPhone 6. Arturo, pero en la foto de Insta aparece pelirroja. Yo no, que soy negra. Arturo, yo creo que no has entendido el humor, ¿vale? Yo creo que no, ¿vale? A lo mejor te lo tengo que decir, ¿vale? Mira, si no lo has entendido después de esta, te lo digo, ¿vale? Yo, sin problema, soy una persona que, oye, no le importa. Pero vamos, que vamos, hay que empezar a despertar, yo creo. Bueno, chicos, es que no tengo nada. Pues, un abrazo. Un abrazo, compañero, crack, masterante, fiera. ¿Tú qué? ¿Tú qué no tengo nada? No, tú no tienes nada. No. No, que no voy a hacer. Ah, se le hagas la gracia. Abajo tienes un cofre. Sí, sí, escucho un cofre aquí, pero... No, no, no. Que sí, hombre. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, es mentira. Es un... Que no, que no, que es mentira, que lo he visto, que es... Es un... Una edición, que han hecho. Venga, 60 FPS y me he puesto el dinero, ¿qué te parece? Me parece... Que no, no, no. Mirad, gente, vamos a hacer la de la 13-14. Joder, tengo una muy cerca, ¿vale? Así que el objetivo, cuando tienes una muy cerca, es subir arriba del todo de tu casa y empezar a meter también franco de mano. A ver, te pueden llamar campero, te pueden llamar muchas cosas, pero... ¡Campero, puto! Yo lo voy a llamar... ¡Joder, puta! ¡Cabrón! Ari, 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 tranquila. No pasa nada, no pasa nada. ¡Campero! Ya pasó, ya pasó. Sí, ¿no? Sí, sí, pasó, pasó. Ocho... Ocho likes, madre mía, cómo... Todo controlado, gente. Ahora un botiquín. Bueno, caso. ¡Wow! Me encanta tu botiquín. A mí también. A la de 225 metros. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Ojalá. Bueno, ojalá. Quiero que te lo hagan, no sé, claro. Ari, quiero jugar contigo. Vale, Michael, la siguiente, ¿no? ¿Vale? Pues ya sabemos. Sí, pero... No deja, no deja atrás de esto. Vale, vale. Estrategia. ¡Eeew! 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 Vale, no me han visto todavía. Vale, Manu, que se hace en los patos. Manu, que se hace en los patos. Madre, Manu, reventando. Sí, pero esa es la broma, ¿no? Que no tengo barro. Lo mejor es que tú y uno te has matado. Sabía de enterar que estabas ahí. No me mata, ya. Aquí sí, güey. Tú, Manu, cálmate. Tú, tío. No me entero de dónde están. Venga, Manu, hasta ahí yo me los hago. Ok. No sé si son ahora mismo. ¡Te vienen! ¡Te vienen! ¡Te vienen! ¡Te vienen! ¡Papá! 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 ¡Let's go, baby! Se le pida la... Se le pida que se le pida, locos. A ver, gente, el directo. Dejan unos likes. Bueno, está jugada de mierda. Michael, de Mietos, me solicito en Epic Games. ¡Hola, Mineboy! ¡Bienvenido, Browston! Gente, sus suscribís. ¡Mineboy es un suscriptor, cabrón! Por cada suscripción. Bailo, aunque esté en batalla. El bailecito, ¿vale? Ahí. Y eso, nada. Seguimos con la fiesta, que no pare. ¡Papá! 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 ¿Por qué dices, papá? ¿Está ahí tu papá? Sí, papá. ¡Papá! ¡Madre mía! ¡Se respira! ¡Lola, cabía ahí! ¡Qué rico, papu! ¡Ay, qué rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico, Lin! En Epic Games, envíame la solicitud. En serio, hay gente que no... Va a estar todos contentos. ...de agregar. No, joder. Me ha enviado a solicitud en... ...en Play, pero para buscarlo... Mejor te la han dado en el Candy Crush y no te has dado cuenta. Esto es tonto, ¿verdad? Like, bro. Muchas gracias. ¿Pero eso? Sí, sí, le salgo. ¿Lo ves? Chicos, esto es el Candy Crush. ¿No lo ves? Vale, sí. Dejó una escopeta o no. No, no. Vale. Vamos a jugar así a lo loco, gente. Si es que estamos en pisos, en el fondo. Somos los reyes. Mira, vamos a coger materiales mientras bailamos. Venga, tome. ¡Madre mía! ¿Cómo hago esto? Pues, amigo, le das a Options... ...y pondré aquí Amigos de Epic. Le das Amigos de Epic, le das aquí en esta carita. Te das para abajo, buscar el nombre de Epic Games... ...y pones... ¿Qué? Mi... Mi ca... Mi... Mi... Mi ca... Mi ca... Mi ca... Mi ca... Pro... Uno, 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 uno. No, 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 son los dos. Ya, ¿no, niño? Pero así llegarás a mucho. O sea, es el mejor de... ¡Madre mía! Bueno, gente, lo hemos intentado, ¿vale? Yo he puesto de mi corazón, pero... ...pero no se puede, ¿vale? No se puede. Bueno, me he dado un momento una cosa... Me he dado cuenta de una cosa... ...y después lo tengo que hablar contigo. Me parece correctísimo. Cuando una chica te dice eso... ¿Eh? Cuando una chica te dice eso... ...huye. ¡Hala, tío! ¡Hijo de puta! Huye esa, ¿eh? Gente, siempre hay que... ...estar... ...contra los problemas. Entonces hay cosas... ¿Tú ves esta partida clava, no? Yo creo que teniendo un franco me pago esta partida. ¿Qué te haces esta partida? Teniendo un franco. ¿Con un franco? Me pago la pardea. Tú confía en lo que te acabo de decir, ¿verdad? Claro, confío. Gente, el directo. Disfrutar. Todo... Esto es puro espectáculo. 24 horas... Espera. Efectos especiales by Manu. 24 horas al día, XD. Hombre. Esto... ...en un vídeo parece que está editado y todo. Matas a uno y de repente... ...musigote. ¡Eh! Un drop. Míralo, míralo. El globo ese. Y vamos a poner el modo automático mientras leo comentarios. Ahora me meten un headshot y empiezo a reírme. Bueno, gente. Dejad unos likes ahí sabrosos. Vale. Vamos a concentrarnos ya. Iván, sí. Estoy sordiando hacia los... Y... ...miquel, le prueba a ver. O sea, mejor. Gracias por enviar la ID. Que hay gente que no se entera a veces. Sí, hay gente un poco corta. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada. Ah, vale, va. No hemos dicho nosotros nada. Hemos dicho que los suscriptores son los mejores del mundo. Que nos quieren mucho. Sí. Y nosotros a ellos también. Si hay un pedófilo allí... Ay, pedófilo, ¿qué dice? Ah, en la chanta. Vale, hay mucho pedófilo. Manu, tanto picar de ese tipo de pedófilo. ¿Qué? 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 Rayo, castalla, tío. No, tío, es que no. Tengo... Hombre, mira si él también hace eso. ¿Tú? ¿Los mini-escudos? Ah, vale. Vale, ya tengo 10. Qué rico. Y para saber cómo sortearte, tienes que ir a la descripción, ¿vale? Por si alguien se piensa que voy a tener que decir todo el rato cómo hacerlo. Eh, ahora leo comentarios, gente. One moment. O si me lo puedes leer, Emi. Por el de DracoXD. ¿Cómo? Comiendo lomo. Yo, Ari, y tú crees... Y tú estamos guapos. En plan, cuando nos ve el Instagram. Pero si no tengo Instagram, ¿cómo voy a estar guapo si no tengo Instagram? Es que de verdad, tío. Sí, cree, cree. Ah, que cree que soy guapo. Se ha equivocado, se ha equivocado. Yo soy un orco. Madre mía, tú. No tengo Instagram, pero soy precioso, claramente. Chicos, si en el directo de Manu llega... No. A 30 likes se hace Instagram. No. Bueno, tengo pensado para este verano hacerme un Instagram del canal. Se lo he comentado a mis padres. ¿Por qué miralo, tío? ¿Qué vas a empezar a subir? ¿Fotos de... En... De el de... O sea, no el nuevo teclado? Tampoco. Pues bueno, empieza a enseñar tu cara a los... ¿Cuántos escritos tiene? Ah, sí. Tienes 700 por ahí. Bueno, a los men se enseña tu cara, anda. Guapo, hermoso. Puto fuck, tú. Gente, si queréis ver la cara de Manu, decídmelo, ¿vale? Que en mi Instagram subiré una foto suya. Ahora ni se te ocurra, eh. No, hombre, no. Sin tu permiso, no anda. Vale. Porque me he pensado que era molada la escopeta. Porque... Tienes alucinaciones. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Idiota? ¿El qué? ¿Qué? ¿Cuándo? Venga. Ah. Aquí hay gente. ¿Voy a por ellos? No. Ah, es verdad, que está fuera a punto. ¿Qué dices? ¿Qué haces? Sí, sí, que está fuera a punto. Está fuera a punto. Se me va, chicos, se me va. Se me va la flapa, chicos. ¡Chicas, se me va la flapa! ¡Mickey Mouse! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tú es guapo! Hola, Manu FIFA. Bienvenido, crack. Uy, se copia. No serás tu... Manu FIFA. No serás mi... ¿Cómo se llamaba el que tiene el mismo... Tocayo. Tocayo, es. No seréis... No seréis... Elvis, la misma persona, pero en FIFA, ¿no? Pero uno en FIFA y uno en Fortnite. Sí, te imaginas. Que sería muy turbio, ¿eh? A lo mejor me suicido. Eh... Vale. No, no, imagínate, tío. O sea... Meterte... Vale, Ari, Ari. Está loco. Y que hubiese un... No, no, no. ¿Qué tú eres? Mira una llama. Te está llamando. ¿Te vas? Eh... Vale, pues me tendré que esconder. Espera. Que veo. Chicos, ahí se ve el amor. Manu y Emi. ¿Sabíais que son novios, Manu y Emi? No, yo solo digo que son novios, Manu y Emi son novios, o sea, el rico y Manu siempre son novios. Se han besado, me lo han enseñado en cámara cómo se ve a la de hacer así. Es muy bonito el amor entre... Entre Manu y Rico. Pasen. ¡Vamos, gente! Vale, chicos, no digáis nada por comentarios de lo que he dicho, ¿eh? Eh, vale, decirme todo lo que hayáis dicho, eh, por favor. ¿Sí? No va a decir nada si no lo digo yo, así que... Manu, Manu, que te dan hasta así, te dan. Sí, sí, madre mía, tú, Manu Manitas está por ahí. Rico, el rico se acaba de ir a su casa y muchas gracias al nuevo suscriptor. Vale, ya está, ya está. Luego te dedico a la... ¿Por qué tú ganas a que te desidio o no, tío? Es que yo... No lo entiendo. De pasaros al canal de Ari, para que no sufra. Si no tendré que eliminar mi canal, xd... No, mentira. ¿Por qué pone a los novios? Ari dijo que tú y Emi sois novios. ¡Que me haces, gilipollas! Bueno, gente, no quería decir la verdad, ¿vale? Pero sí, es verdad. Emi sois, somos novios. Somos gays. Y... Vale, chicos. Es un poco penoso de... No lo tengáis que haber enterado así, pero bueno. Yo que sé, la vida. Hay que ser penoso para estar contra Manu, el 80. Cuatro pavos... Eh, cuatro pavos, ¿sabes? No te aburres, hijo mío. Me tienes hasta los pies, hombre. No, que no me dejas, no me dejas. No me dejas editar. Vale, no, ya puedes que no puedes. ¿Qué pasa, Manu? Hola, máquina. Yonder, ¿qué tal andas, tío? Arturo, me cago en tu prima. Vale, aquí, cuando el conto. Arturo me ha mandado una foto tuya, ¿sabes? Por... Por Discord. ¿Cómo, cómo? No, pero dile a Arturo que no soy esa. Que soy una negra. Oye, a OddPryce, elimíralo que no estás jugando. Bien, bien. ¿Y tú? Bien, tía. ¿O jugando a Fortnite o qué? Manu. Sí, estamos jugando a Fortnite con suscriptores, si quieres pasarte. Manu, añádemme... Añádemme... Sí, vale, vale. Ya me cerraré el... Ponme el líder. Counter. Eh, toma. ¿El qué dices, Yonder? Ya me cerraré el counter y me paso el Fortnite. Ay, mira, tío. Que cuando termines, ¿qué dices? No, no, que ya terminé. Sino que tenías que cerrar el counter. A ver, ehm... Que se quiera meter que me diga. Eh, si no sé, tengo una persona para meterse, ¿eh? Sí. Sí, sí, yo... Que se quiera meter que me diga, si no le meto un castañazo y se me va a ayudar. Yonder, yo te tengo agregado. Sí, sí, sí. Vale, ¿cómo te llamas en el juego? Yonder 200, pero... Eh, Michael, únete. Vale. Eh, sí, sí, estamos haciendo un suscriptor de Ari y un suscriptor mía. Así que si no se mete nadie de Ari, meto a uno. Y si no, se mete el de Ari. Eh, mi lista sería luego Yonder y luego Javi, ¿vale? ¡Calla a ti! Sorry, sorry, sorry. ¡Calla a ti, joder! Bueno, gente... A ver, Michael, ¿cómo te llamabas en Play? ¿Por qué te callas ahora cuando no me puede contestar? ¿A lo mejor en el disco o a lo mejor? Sí, a lo mejor. Eh, sí, por disco. Eh, bueno, por esta suscripción, gente, os lo dedico así. Michael, ¿cómo te llamas en Fortnite? ¡Calla, motherfucker! Vamos, gente. Vamos a darle caña, ahí a tope. A ver si llegamos a los 550, estaría chido. Michael, ¿cómo te llamas en Fortnite, joder? Hola, XXLoxisXXGamer2.0. ¿Puedo jugar, bro? Agrega meto y jugamos dentro de cinco partidas o seis, ¿vale? Porque Keto le queda una partida por jugar y luego se metería Yonder. Yo sí, sinceramente. Michael es tonto. Es que es tonto. ¿Invito al Yonder o qué? Ah, vale, ya está, ya está. Ya te he invitado. Miki Gamer, que te unas, coño. Gracias. Hasta antes. Michael Jordan. Pues soy Yonder, después de esta partida te metes, ¿vale? Vale. Voy a poner skin de mujer, tío. A ver, una que caiga bien con la de... Hola. Ahí está. Adiós. Adiós. Bueno, tío, me escucho de hablar. Sí, sí. Por fin. Empezamos. Michael, Michael. Tú sabes que hay una cosa que se llama cascos, ¿no? Sí, lo tengo. No se nota. Un saludo a todos los que estáis en el directo, gente. Ahí a tope. Darle amor. Ah, Manu Fiza. Aunque sí o sí, lo tenéis todo en la descripción. Tío, ponte los cascos para adentro, que se te escuche el juego dentro, no fuera. Descoñado. Bueno, bueno. ¿Ahí? No. Te tengo ganas cara aquí. Ahí, tío, no. ¿Qué no? Que sí, que sí. Me sigo escuchando. Te he escuchado, ¿le? Sí, un poquito. Sí, un poquito. Bastante. ¿Ahí? No. Pero lo estás retocateando, ¿no? Eh, Manu, explícame. ¿Qué quieres que te explique? Me encanta porque te está diciendo. Que es negra. Eh, tú, tío. Es muy corto, Arturo. Brosto. A ver. Ari tiene un humor, ¿vale? Que a lo mejor no puedes entender. Pero como tú dices que si es pelirrojo, pues ya dice. Vamos a que chicos. Ya está, no tienes en... Bram. Es pelirroja que sí, que lo dice por decir barroja. Joder, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, negra. Pelirroja y negra, joder. ¿Qué es lo que es que no... No, no se entre la cabeza, macho. Es pelirroja y ya... Oye, chicos, vamos aquí, vamos aquí, por favor, en el campo de fútbol, que no quiere estar sola. a jugar un cifo no es que es tanto día ya cállate sí no sé es que no hay no hay puto sitio no cae todo hay todo dios aquí macho claro para robar todo a dios que muerta tíos que me cago en todo loco hola tú sacan de tomar la toma arma he tirado aquí una mano ya estoy ok cuando termines la partida me meto al campo de fútbol donde están todos metidos escucho directo que tiene el directo de ar y que lo bajo un poquito por sí un poquito bastante bajar mi directo de chica negra vaya vaya a la que le metí hay más gente al fondo tú voy a por ellos manu cuando directo directo de csgo directo de csgo la próxima semana ya sí chicos nos estáis un poco alzados ya del csgo ha hecho con los cinco directos hoy en donde se me ha dejado por el csgo o sea yo no os pareciera ya bonito lo que me ha hecho ya no estaba pendiente o sea tío es que no es verdad no es que la peña ha visto como hoy tres directos tuyo de csgo y ayer como 52 pero bueno oye qué estáis picando gente esto no es el micrach no es el micrach me gusta chicos después de esta me voy vale ya empezamos después de lo que has hecho se merece que me vaya hola lias bienvenido al canal tío espero que disfrutes bienvenido al canal cruz bruston salte bruston mastodonte espera pero yo también tengo que decirles eso a tu gente claro así me quiere más claro exacto y se suscriben a mi canal alida familia gp pues si nadie lo sabe gp y si me preguntáis por qué gp ¿por qué me robas el loot si lo maté yo manu? eso manu tiene que faltar el respeto ah que tenía algo ese pavo que aparte yo no quiero decir nada si cinco balas pero bueno oye mi vida estaba ¿quién me llama por discord tío? mamá eh yo no yo ya soy yo soy yo yo te llamo sin querer manu estoy en el cilio con mi padre no puedo un moderador sorry suerte eh gracias no problema bueno pero al menos los que son moderadores son si te lo dicen si me lo han dicho por discord unos cracks alguien tiene ¿quién tiene detrás mío? al michael es que el michael el suscriptor mío y va conmigo siempre crux chégala venga 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 vamos a bailar vamos a bailar ya está ya está pero ahora vamos a por la gente ¿me das las balas de la M4? te puedo dar algunas si quieres Ari ¿tienes el copeta? claro no sé cuántas he soltado espera que creo que se me ha soltado todo y te tomo no tengo solo una te he tirado bien ah puedo jugar contigo agregame y jugamos en tres osea en seis partidas porque suelo jugar dos partidas con cada suscriptor así que después de esta viene yonder después de dos viene javi y después de dos te toca ¿tienes balas de escopeta? si si vienes aquí a lo mejor vale pues voy muero que muero ah que estás en ¿estais en pisos? claro nosotros tiramos no no estoy yendo ah que viene a por mi a por ti a por ti la persona más guarda jugando tío manu macho me habrá dejado la novia tengo 500 de pin es difícil igual a ti 500 de pin que no me llames por discord por favor tío no me llames por discord pepepe que pasa eh que pasa hola bueno podria disparar con un poquito de sentido edu tu que me llama por discord tío tío quítate ahora mismo el disco y no te metas al discord joder Arturo es tonto o que? soy Arturo que es tonto chabán no me llames por discord te lo pido por favor cuidao si ahí hay luz es porque hay trampa me llamo al narco me llamo al narco me llamo al narco vamos a comer al narco me llamo al narco ché ahora mismo he muerto y todo ahora ahí chape ya me he dado cuenta a ver si a ver si Ah ya se que le falta a mi directo a ver si Bueno, 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 el festival, ¿pero qué es esto, broso? Estoy un liado, estoy un liado, tío, estoy un liado, tío. ¿Ya? Bueno, bueno, bueno. Había puesto yo. Bueno, 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 bueno. Gente, ¿tenéis un cuchillo para rajarme las ganas? Vete a este segundo conseguirás. Necesito, necesito recapacitar. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Qué fuerte! Hola, Edu, crack. ¡Yo! ¡Vítame! Espera, que hay gente, que hay gente, tranquilo. Madre mía, me acaba de pasar. Seguro maldito, me voy a poner un poquito de música en el directo porque estoy un poquito triste después de decirlo. Cheto, le toca a Yonder, tío. Un placer, loquete. Ya jugaremos más tarde, ¿vale? Si no me entiendes. Vale. Esto es lo mejor, tío. Lo mejor es ver como el Manu muere, ¿eh? Sí, tío, o sea, ¡buah! Estas aseguradas con el Manu. Toque a Javi, tío. ¡Vino! Javi, le toca a Yonder, Browston. Te tengo después de Yonder. ¡Va por culo! ¡Pone malo, tío! Se va a caer de la arma. ¡Qué va! ¡Cállate tú! ¿Qué pasa? Hola, Yonder. ¡Pero es Yonder! ¡Pero es Yonchila! ¡Pero es Yonchila! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Ten, ten! ¡Vamos, vamos! ¿Por qué no, tío? Se ve que no es 20 contra 20. Exactamente. Lo siento. ¡Manu, Manu! ¡Mejoro loco por el... ¡Hana, me siento triste! ¿El qué? ¿El qué? Mejor hablamos por el Fortnite, mejor hablamos por el Fortnite, no sé. ¿El qué? Que te calles, coño. Ah, que te des silencio por Fortnite. Eh, porque... Bueno, es que hay veces en la vida que hay que parar de decir... Hay que parar de decir... ¿Qué? ¿Yonder? No te escucho, tío. La mierda es este juego. Eh, creo que es el paso. Hola, Dalitorre. Eh, Dalitorre, si quieres jugar con nosotros después de esta, ¿vale? Quitaremos a Mike y te unigas tú, ¿vale? Haremos dos partidas cada uno, ¿vale, Mike? Mike, nombre potente, tío. Tú sabes que Mike es un nombre de puto amo, ¿no? Sí, sí, es que... de verdad, encima, eh. Mike, es que... Espérate, espérate, espérate. Yonder acaba de hablar. El tío Mike. Yonder. Ahí, ya te escucho, Yonder. Su voz. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Pobrecito. Yonder, guapo. Nada, no me río por su voz, que va. Es que de verdad, la... Gente, ¿dónde vais? En directo es cuando nos subes, es de lo más rato, aunque pues, eh, se debe ver. Es que sí, me lo imagino. Tío, tío, me doy la trip, me lo... me no he comido nada. Es que sigo, 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 sigo escuchando la voz de... Yo sé. Tío, la escopeta es... me cago en la puta, tío. Ay, Ari, ay. Ay, Ari, después de esta me voy. Tío, ahora mi escopeta. Ay, tío, me ha tocado la mierda, tío. Y el tontito de Manu me la quita. Venga, te doy la escopeta, toma. Va, te la metes por el culo. Hola, Matías. Bienvenido, Browston. ¿Qué tal andando? Déjamela, déjamela. Bueno. Idiot. Me tomo un escopeta. Sí, chúpatelo, cómetelo, crácatelo. Claro. Matafak, tío. ¿Quién está revesando el teclado? Fuió. El de dónde está, ya ha muerto. Ya ha marido, pobrecito. Ha muerto, ¿qué? En un árbol. Y pega... Y pega y lo pega todo. Gente, tenéis que buscarme. Tío, me ha dicho tonto. Hola, Eduardo. Bienvenido. Soy Twitchbear. Eh... Ok. Oye, eh... Manu. ¿Qué? Me ha dicho tonto. ¿Quién? ¿Quién? Yonder, por favor, eh. ¿Qué? Pero... Ahora que yo, Yonder. Me ha dicho tonto, tío. Ya me dice ninja. Eh... Eh... Porque... Soy un máquina XT. Gente. Y el flaco tirador que tiene ese tío me lo dejaréis, ¿verdad? No. Mira, niño. Estoy empezando. Pues suerte, tío. Empezar en Twitch es difícil. Yo... Hay 30 espectadores. Manu. Manu tiene novio. Tiene que decir a todo el mundo que soy Bey, tío. Y muchas gracias al nuevo suscriptor. Get ahora se lo dedicaré. ¿Os habéis matado a todos? No. Vale, eso es un sí. Que no, que no. Que hemos matado a los dos, pero faltan dos que no sé quién. Dónde están. Así que... Muchas gracias. Pronto. Gente, estoy viendo una cosa muy suculenta que me pone muy cachonda. ¿Pero recomiendan empezar haciendo directos en YouTube o en Twitch? Eh... Depende. Yo lo que voy a hacer es llegar hasta los 1000 y después de los 1000 empezar en Twitch. No. Le voy a dar yo mejor el consejo. Si quieres ser... Famoso. Como John Cena. En Twitch. A ver, claro. Pues ya sabes, consejo de Ari en Twitch. Yo te diría, pues eso. Empezar donde veas y poco a poco, tío. Gente, 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 gente. Yo quiero empezar con una base, ¿sabes? Porque sé que de YouTube se van a ir por lo menos 30 personas o 40 espectadores continuos. Y así. ¿Nadie tiene venda? No. A ver, yo no quiero decir nada, eh. Pero estos pavos yo les voy a rusear. Si no queréis acompañarme, os entiendo. Necesito venda. Le he tirado al pavo. Vale, he matao. ¿Que me mata? Pues mira que era malo. Ya, pero es que yo lo que no entiendo en este juego es que le estás apuntando. Que si, cómetela, chúpatela. Joder, madre mía, que yo ya tengo una. ¿Tenéis balas de M4? Voy a venda, voy a venda. ¿Ballas de M4? Sí, sí. Ahí está, qué bestia. Venda, 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 por favor. No tengo, guapo, que si no te da venda. No tengo, guapa. Mike, 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 toma. Eres Mike, como el perro. De... La ha degradado a perro, ¿sabes el momento? No, 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 de esto de hora de apuntura, se llama Mike. Creo. Sí, sí, sí. Se llama Finn, pero vamos, para lo que... No, pero ese es el humano gilipollas. Ah, puede ser, no sé. Un perro. Jake, que espera. Jake, que da, Jake. Chicos, que lo veras dibujos, tío, Manu. Qué maldita. Me inspiré, no, oye. A ver, eh... Yo les veo a O desde los 10 años. Vamos, les veía a los 10 años y sigo aguardando. 10 años, ¿y cuánto estudias ahora? Ahora tengo 15. Voy a cumplir 16. Está, me acuerdo. Bueno, pues hace 5 años aún ya existía Piden Humano. No pasa nada, chicos. Gente en 79. Franco, otro Franco, aquí. Sí, pero ese sabes que es mío. Eh, sí, porque yo ya tengo. Y te voy a dejar las varillas. En plan, te voy a dar más de las normales. Eh, eh, me ayudan, por favor, por favor. Ayúdenme, ayúdenme. Claro, claro, que te ayudo, Bro. Estoy muy bueno. ¿Y qué pasa? Tengo que levantar... El desafío de... De levantar la bola, hijo. Por favor. Vale, chicos. Eso no hace como... La bola pesa mucho, eh. Me encanta porque el baile que tengo ahora coincide bien. Manu, parate. Ya te mete un puñetazo. Yo estoy bailando, eh. Jajaja. 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 ¿Usted o qué odioanti y vendas? ¿Cómo? ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay vendas? En... 102. Si, en 120. ¿sí? Toma venda, toma venda Toma venda, toma venda Copias a Manu Copias a Manu, pero no metes el headshot He tirado aquí las vendas Gente, tengo un serio problema de ping Un serio problema hermano Quieren otro headshot esta gente A 200 metros Boom, clean Tiene un balaje Ojalá hermano No, no tengo Asomato John Dame un poco de balas por favor Eh... Un maito Ya ya No hay Un maito No hay Un maito Un maito Un maito Un maito Son dos skins máximas, eh Voy a por ellos, eh Voy a empezar a avanzar porque me aburro, tío Me quito un huevo de vida Más gente en la montaña Sí, sí Ya me fallo ¿Qué está haciendo? Yo he gemido, Javi, ¿cómo no? Gemidos, niño Que tú eres muy pequeño ¡Hala! La quemada No sé ni de dónde A ver, chicos Me imponen detrás Mierda ¿Quién ha eliminado? Tengo uno encima O al lado No sé no No sé si me ha eliminado No sé si me ha eliminado ¿Qué va a ser? Muchas gracias al nuevo suscriptor Te voy a dedicar de esta forma ¿Tú soy yo? Hola, Biar, bienvenido, te mandé solicitud Eh, me parece correctísimo, ahora te agrego Ahí está ¿Cómo se llama? Agregó, Biar No te gusta, eh, reírte Que no, chicos, que yo no se iba a la agenda No, chicos, que este directo va a durar toda la noche Ay, ¿qué te parece que vaya a durar toda la noche? ¿Cómo? ¿Qué te parece que vaya a durar toda la noche? Estoy directo Ojalá me toque jugar toda la... casi la mayoría de las veces Ah, que tú te vas a quedar conmigo toda la noche Guau, guau, eh Mira, ahora arriba, Wonky ¿Quiere que se mire? Ah, mira, mira a ver si me ha dejado el mandi por allí Guau, ay, estate tranquilo ¿En serio te has dejado el mando? No te creo No No Ahora miro, pero... Creo que... Que no Ahora miro Pero vamos, Emi, ¿cómo te puedes dejar el... Vale, sí, te lo has dejado el mando, que inútil, loco Eh, vuelvo enseguida, voy a traer algo Emi, tío, ¿cómo te puedes dejar el mando, loco? Me donaron cinco euros y me llegó al Paypal Eh, pues nice beer, nice beer Tuveis, mando un montón de mensajes mientras no estaba tú O sea, mientras estás jugando, lo siento Manuel Pérez, bienvenido al canal, tío ¿Pero qué se deja el mando de la tele? El mando de la Play En mi casa Sí, sí, está aquí Que sí quiero ver los comentarios Pues qué bien Eh, 24 horas en directo, ¿no? Pero... Voy a estar toda la noche, ¿no? Nah, gente facilito estar hasta 3 de la mañana Chicos, 50... 50... 50 likes Y me compro lo de... Niveles del pase de batalla por 10 ¿Pero qué le pasa al Apex? Tío, de verdad Paso a leer WhatsApp Paso Javi dirá a Manu lo de las fotos Oye... Manu ¿Qué fotos? Eh... ¿Qué haré? ¿Sabes que antes el Apex me ha insultado? ¿Qué te ha dicho? Porque se había enfadado de mí Está un poquito... Un poquito enfadado, últimamente Me voy a dar broma, en verdad no me he insultado Venga, gente Venga, Mike Es que... Me meté Sí, sí, estoy... Estoy bien Estoy bien Estoy bien Pero qué fotos Que me están diciendo es que si soy yo la pelirroja, tío Qué pesado, loco Se está rayando o qué Eh... ¿Dónde camo? Mira, aquí No, la pelirroja es... Es su prima La de Cuenca Y nada Hay que... No, no, esa es mi mamá Esa es mi mamá Esa es mi mamá Yo vale, soy negra Pa' que vean que no soy racista, aquí yo soy negra O sea... Hola... Oli... Eh... Draco, un saludito desde... Ya que me has escrito por ahí, por Discord Vale, voy a concentrarme en la partida Porque ha caído ya todo el mundo, menos yo, ¿sabes? Y... No, tío, qué rabia me da eso Javi, me cago en todo tu... No, he entrado a... No, he entrado a... No, he entrado a... A mí no me trae Draco a cada uno, pues te deja uno Qué majo eres Qué majo eres Tú, tío, tienes que dejarme, macho Hay un abajo mío No, Mike, es el Javi Mike, soy el puto amo, ¿no? ¿Cómo? ¿Quieres ser puto amo? Pues claro, lo tocabas Le albusto para mí Buah, el arbusto es mío Tengo el poder Vale, ya no tengo el poder, ya no tengo el poder, chicos Lo maté, lo maté, lo maté ¿Hay otro? Sí, hay otro Soy yo, está dentro la casa ¿Dónde estás? Está dentro la casa, está dentro la casa Sí, pero no dejes que le rematen a los compis, ¿no? Lo veo, lo veo, lo veo No, no, no Ataca, ataca, ataca No, me rematan, me rematan Tío, Manu, tengo el arbusto, por favor No ¿En serio? No, tío, yo es que no estoy, yo estoy flipando, tío Yo sé, yo estoy flipando A través Bueno, bueno Flipo Ya está Ahora leo comentarios, gente ¿Por qué saludos a mí eso, tío? Eh, un lucky Eh, gracias por ese dislike, gente Por ese like Eh, no tienes más mandos Javi, dile a Manu Lo de la taraná Porte ese Manu, te voy a hacer un logo Y dime qué cosas te gustan Pues me gusta el PSGO Fortnite Y... No, no, tú di Me gusta el Fortnite También el Fortnite Y también el Fortnite Ya está, tío Y... Es barra de escopeta, ¿no? Eh, sí No, no lo ha tocado Esa Esa, tío Que te están mintiendo Que yo no soy negra Joder Que es tontito el chaval Tú, pero te había sido con eso Sí Bueno, eh, tú, Arturo En serio ¿Vas a sortear los 100? Los 100, no sé qué De euro Tienes ventas Yari, ese sorteo Que estás haciendo 100 euros ¿Cómo va? ¿Sabes qué alción Te lo voy a dar, ¿verdad? Ah, vale, vale Después de dejarme Con la envidia Del... Bailicito Te os ha comido una caca Pam, pam Pam, pam Hola, Iker Bienvenido, tío ¿Qué tal andamos? ¿Juega solo con ellos O con más subs? Eh, con más subs Con más subs En plan Eh, después de esta Le toca otra al Javi Y después le toca A... Ta, 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 ta Que busco el nombre Eduardo Luego hablar Y... Luego si quieres Después de tu prima Pues ya sabes Y ya sabes, gente Si os suscribís Agradecí muchísimo Os saldréis por Para ir tu guapo To chill Y os bailo Un musicote Eh, Javi Tengo un miniscudo Pa' ti Ya, que hay manzanita ¿Te puedo llorar? Llora, llora, llora Para el saludador Para el saludador Eh, yo soy Eduardo Jaja Y lo suponía Por cuando me has agregado Pero bueno Déjame 5 segundos De silencio Por mi muerte Jajaja Jajaja Ya ya está Ya han pasado 5 segundos Ya podéis reír Y reír Pues después de... De... Otra partida Eso El blar Y luego tu Iker Así que nada Eh, ya sabes Chío, está llorando Está, está, está Está lloviendo ¿Me ves, tío? La vida también me quiere Un poco tonto, ¿verdad? Yo para nada No, si a ti no Si te digo Al que me está diciendo Negra Vale Vale, mira detrás tuya A la casa que tienes Enfrente Una Scarlet Ah, no Una diga ¿Tú crees que es una diga? Sí, es una diga Es una albuce Es una albuce Es una diga Es una diga, el tonto Eh, eh, eh Tonto a mi sombo, eh Solo la puedo insultar yo Así que te callas Eso es mentira Porque ese sub es mío Y aparte es un amigo mío ¡Achan! ¿Ya? ¿Te ha venido de mi canal? ¡Achan! Eso es mentira ¡Tá! Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno No sé, ¿es qué? Manu, alguien Algún día harás directo Con webcam Eh, a los 18 años Sin problemas Pues vale Solo puedo insultar yo Vale, pendejo Vale, pendeja Pesta la vera, wey Pinche pelotudo Departo mi playo Wepon Yo todo me cola Puto culero Oye, Manu ¿Cómo te va con... Con... Con el... Con el Memi? Nada, gozándolo Estos días Madre mía Qué fiestas ¿Os habéis hecho algo en la cama? Eh, ¿cuántos años tienes? 15 Voy a cumplir 16 El 19 de octubre Así que... A tope Sí, demasiadas cosas Algo Wow Tengo gente delante Se han disparado ¿Qué es eso yo? ¡Embolia! Por detrás Por detrás Ah, que tengo otro detrás Que bien Ay, me lo mataron Venga, lo tomas por culo Tienes voz como si tuvieras 18 Jaja Eh... No te voy a decir que no A ver, tengo una voz Bueno Vamos a ver Bueno, no pasa nada A mí me encanta mi voz A ver, yo comparo la voz de... Algún... Algún chaval de mi clase Así, compara conmigo Y... Oye, Manu Eh... ¿Qué haré? Tú dime Tú dime sinceramente ¿Te parece guapa El personaje que tiene el Mike? ¿Te parece chula ahí? ¿Cómo? Se está chula El personaje Sí Sí Sí, está guay Por... Pues... Si tú ves la chica Que... Representó ese personaje O sea... La chica que usaron Para hacer este personaje ¿Para hacer este personaje? ¿Para hacer este personaje? ¿Para hacer este personaje? Yo te puedo suicidar ¿Por qué? No he visto personas más Sí Yo tengo 16 Y mi voz es aguda Oye, Javi, vete, ¿no? No pasa nada, Blar No, a darle toro a un suscriptor de Manu No, no, que... No, no Que Javi es mi suscriptor, eh Ari No sé si te vas a dar cuenta Ya, pero no he hecho ya una Eh... Una, claro Pero son dos Eh... Y el Mike Ari Que... Después de esta le toca al Blar Y luego al Iker Aunque Iker No has agregado, ¿no? Una pregunta Bueno, Mike No se va Eh... Mike Que es suscriptor de Ari Y como... No quiere jugar ninguno más Ahí se... Sí, exactamente Eh... Si me gusta ese agudo No, no, no No pasa nada Eso ya te digo Con... Como si se quiere morir conmigo, ¿vale? Te pasa algo con mi suscriptor Hijo de la Verlo En unos años Al final te va cambiando la voz Eso es así Yo... Mira Exacto Podría hacer un reaccionando A mi primer video en YouTube Que fue hace tres años Y tengo una voz Tengo una voz Que es así Hola chicos Vamos a empezar Estamos en Minecraft Y así, pero literal Estamos en Minecraft Sí, fue de Minecraft Que pasa, tío Muy divertido Eh... VR No... VR Pero da igual ¿Eh? He dicho VR Creo Bueno, mejor de pronunciarlo Así asá Pues se escucha en el directo VR Yo que sé Puede ser VR 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 Yo encuentro... Y... Y... Cárate Vale Venga, let's go Y gente, ¿qué os parece que haya solucionado por fin lo del volumen? Bueno, ya se escucha con los que estoy El escucho... Todo perfecto Perfecto Te estreso No, 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 no Me voy Me voy de aquí, me voy de aquí Me voy de aquí Me voy de aquí Madre de Cristo que ha salido ahí No te trampa, ¿tú? Como se nota que soy el trampero Oye, venid a por mi por favor, no quiero morir No quiero morir, tengo amigos Tengo amigos Por favor No Hay uno aquí, Javi ¿Dónde? ¿Aquí? Javi, es que si no venís no puedo hacer nada, macho Te estoy diciendo Manu ha dicho que hay alguien ahí Sí, he escuchado uno ¿Cómo es esto? ¿Qué harías caído? Hostia, voy a hablar, tío, es que afuera me voy a ir a solitaria, tú Dari, no te estreses ¿Cómo no estresarme si no estoy jugando en ninguna partida? Dale, Torres, tío Podrías antes también Sin comentarios, tío Estoy jugando Javi atrás Tenéis tres en la casa esa Eh, tenéis tres en la casa esa Les voy por detrás Hola, Javier Eh, de momento van a jugar dos perso- bueno Una persona más o dos, así que cuando Jueguen ellas, pues jugar sin problema Me he quedado Me he quedado en la torre Dos arriba, dos arriba Me he remado ¡Vamos, tonto! Que te mata tu compi Unwonky Manu, perdón por todo Quítame el mod, please Eh, ¿por qué te voy a quitar mod? Por haber insistido mucho sobre la cosa esa Ok Ok, gracias No Espérate Vale, ahora le toca a VR Ahora te invito Eh, ¿y por qué no caímos en un sitio tranquilos y así? Paz y amor Vear Vear O VR O como quieras que te llame Ahí está Tal, pero gusta Me voy a poner una skin que acabo de desbloquear hoy, gente Mike ¿Qué? Boa, tío Mike ¿Qué? Eh, WTF ¿Soy yo o le ha cambiado la voz? Mike Mike ¿Qué? WTF ¿Qué estás, tío? O sea, antes te hablamos de... ¿Antes estabas jugando tu hermano? Sí Vale, vale, entonces vale Eh, que tenemos a un suscriptor que se va a meter ahora a jugar, ¿vale? Bueno ¿Vale? ¿Mi alma o no? Y después... 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 Después jugarás, ¿vale? ¿Un rato con nosotras? WTF por que un vídeo que he visto hoy que se titula jugando con un niño de seis años después de la tarde su tío el mejor niño gente ahí está cuando empecé el canal pero es que es demasiado cutre de la escuchas de la claro he visto se ha visto audios vale gente hablando pero eso ya era otra persona hola michael tú no es el líder del puto agua del canal mira el disco ahora le miro he puesto musiquita a decirme si se escucha está muy baja así que a ver después de de las a salados partidas de la pero yo que sé que mandarte dentro de otros y dentro de la vida dentro de la torre después de entrar a manu pipa y nos puede llamar a fifa entrar a otra vez tu hermano de aquí miki vamos a tope tú que voy a mandar una pero no sé a ver te la voy a mandar por mandarte algo mira que a mí no me gustan los niños que pues que ese niño me daba confianza no sé por qué no me encantan los niños pues yo tengo los los dos pasaron que digáis a los es que a lo mejor tú oye chicos he tirado el puto para que me les entero gracias gente te mando a una por mandarte algo yo que sé a ver si puedes hacerlo malo 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 que si te va si te va malo te has tirado te has tirado ah no yo estaba ahí con mis esquillas hola Iker eh compa ahí show que el chau que dice vale gente solo contra squads a ver cárcelo compa yo soy el tal xx gasto ya tendréis holitito aunque dura pues después de de que juguemos con bear te invito me ha usado los squads eh así con control a ver cárcelo a ver cárcelo a ver cárcelo iba con musicote que no escucha nada cuatro de vida chicos 3 vale primero un muerto oye Dela o si Dela ¿Tienes algún prendas barrio? Vale, he parado la música para escuchar el juego, ya que en un solo squad se necesita un juego. Vale, no pasa nada. Creo que me ha salido, espera. Hola, Oti. Supongo que quieres que te llame así. Si quieres que te llame de otra forma, cuéntame un abrazo. Es que Oti dice, me gusta que me llamen, putita. Bueno, yo te lo quito, pero no sé exactamente por qué quieres que te lo quite, tío. Que le quieres que le quites el boss. Sí, bueno, me voy a hacerte el logo. Eh, ok. Claro que no, porque no, porque no te queda en marcha. Eh, táctica. Eh, táctica y cuando no están ni con nosotros. Vale, otro ha matado. Además, ha matado yo a un equipo aquí. Chicos, encontráis un carrito de arpello. No se lo hacéis. Perdona, ¿tú de qué vas? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Nunca? ¿Eh? ¿A qué hora? Chicos, chicos, ¿eh? ¿Por qué os vais? Hay gente que se suscribirá a la gente. Porque te han dejado sola. Ah, que Dela está muerto. Ah. Aquí hay otra táctica. Mi suscriptor, claramente. Ángel de vida. No es el mejor. Muchas gracias a los suscriptores, gente. Te lo voy a dedicar así, my friend. Goodbye, motherfucker. Let's go, baby. Vamos a ir a darle caña, gente. Tengo otro aquí. Bueno, alerta suscripción, gente. Goodbye, motherfucker. Muchas gracias, Browston. Vale, estamos aquí contra otra squad. Y nada, ya nos han matado. Nos hemos tirado uno y estamos con otros dos. Vale la suerte, no pasa nada. Me da tope. Eh, Manu, quítame el mod. ¿Ya te lo he quitado, Browston? Eh, muchas gracias, Víctor, por haberte suscrito, tío. Tío, tengo muy mala suerte de ir consiguiendo. Abriendo cofres, tío. Ahí debería haber vuelto un poquito más la distancia, Browston. Eh, Arturo, ¿por qué has querido que te quito el mod, tío? No me olvides. Pues que a lo mejor, mira, es que esto lo he visto yo. Lo que pasa es que hay veces que hay suscriptores que te ven a lo mejor un hermano. Y puede tocar cosas en el hermano del suscriptor y bloquear gente. Hola, no, bienvenido al canal. Saluda, porfa. Claro, tío, yo saludo a todos. Eh, si queréis que os salude sí o sí, os podéis ponerlo. Pero no es necesario, porque yo siempre saludo. Así que nada. No se toque. Hola, Sebas, ¿qué tal andas? Manu, puedo jugar, soy un fancía botero. Lo que no me ha dado, tío. Sí, puedes jugar, pero... Después de... Dos partes... Bueno, en plan... Bueno, la cola está después. Iker y luego... La cabeza de instrucción GT. Goodbye, motherfucker. Hola, bomblooker. Salud, Tafati. Si quieres jugar después del... Del... Pues ya mismo. Después le toca... A Iker. Ah, no, le toca a Iker. A Iker, luego Javier... Y luego tú, ¿vale, Sebas? Ahí, a tope. Muchas gracias, Luminot... Luminito, por haberte suscrito. Me requiero. Gracias, bro. ¡Hala! ¿Qué coño? Se no me ha dado ni tiempo de apuntar, loco. ¿Dónde está? Sin ahí llegar en este directo a los distintos... Vale, vale. Te lo he visto. He quitado ya. Métesela, eh. Métesela ahí en la cabecita. A ver, voy a ver a Luminos. Eso sabéis que en el banco, ¿verdad? A Luminos. 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 Obvio. Es malo, pero no la altura. Che. ¿Qué pasa? Por una razón que quiero hablar con Javibi. ¡No, no! para hablar chua, tío estoy muerto dame balas el título se llama Fortnite oye, destino que me de cosas no, no, te de todo, te de todo así que si quieres ponerte en la cola para jugar y muchas gracias por esos 5 dislikes oye, mano, 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 mano ¿qué? dile que me curas no lo tengo no lo tengo, eh esto, 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 esto pero eso, ilumino otro si quieres jugar, dímelo y te pongo en la cola ya que le toca a Iker luego a Javier y luego a Sebas se va, se va jajaja 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 lo siento chicos que me podéis a pecho vir, vir, vir eh, saliros de la partida, anda al chata oh, chaval viento, voy a poner una skin con la que siempre gano voy a menos que no va a fallar Tienes que estoy seleccionado a Vir porque es que va a ir a Hola Apex, un saludo para ti guapetón Es muy feo Nada, que acabo de perder, me ha adelantado el Kaido Si, no? Si, iba ultimo Madre mia, que lamenta Estoy jugando fatal ultimamente Eh, algo que quiero hablar con Javi Ok, ok, Arturo, todo tuyo Como quiero A echar aqui con el arquerito unas partitas Pero no entendio el whatsapp que me ha mandado Que me va mal otra vez ¿Cual yo? ¿A mi? No, 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 eh Que me va mal el porno y otro eh Vale, pero digo lo siguiente Oh, mira Me encanta porque mi directo es Subiendo, subiendo espectadores y bajando Osea, en un momento tengo 10 y en un momento tengo 2 Si, si, eso pasa Yo ahora mismo tengo 3 Fijate Ahora recargas la mina y tienes otros 7 Luego tienes 12, luego tienes 10 Luego tienes 9 Pero bueno, eso es asi Después estoy de 0 Que nada, que prefieres a esa persona antes que a mi Pero... Porque si, porque... Terrible lo del Apex, terrible He estado todos los días Cállate Manu Cállate Manu Te voy a contar una cosa Terrible Estaba el Apex en sacos Terrible, eh El oso de espaldas La vaciao Un cargador De diger Un cargador de diger Un cargador de diger, eh Cuanta gente en la mierda de la casa esta, tío Terrible lo del Apex No te escuchas, no te escuchas Puto busteao Puto busteao el Apex No te escuchas El Apex es malisimo Terrible Mira Bueno, bueno, bueno Que estoy asi 4 a 4 Eh, me salgo el TS, tú No te salgas Te reviento Que si, tú, que estais petándome el oído No, pero es que te esta hablando el Miguel Te quiero contar una cosa terrible A ver, quieres decirme que fallo todo Un cargador de diger, eh De espaldas el otro No le ha dado ni una 01 Z Terrible lo del Apex A ver Es que tú mentiras, eh No me voy a contar ¿Cómo puede hablar con Javi en TS? No hay idea Hablando Estas hablando Te metes a un servidor Entras Y hablas A ver si quieres hablar con una persona tienes que saber hablar Han venido mis padres ya Si no, os dais el whatsapp y os hacéis una llamada ¿Quiénes eran esos, eh? A ver la llamada Me han metido solitario tú, hombre tío Es que llevo jugando mucho Alex a este juego Igual, no me han sacado ni 12, no es lo mismo un juego que otro A ver, a ver, a ver, a ver 96 Hola Alex, eh, terrible lo del Apex Si, si Me pongo un botiquín, ¿vale chicos? Malís Malís A ver, hay días malos Yo por ejemplo, yo he tenido un buen día jugando a este juego Pero lo que pasa es que una persona sabe jugar en un momento Y cuando vuelve la noche es como que vienen los pros No te preocupes, luego vamos a ganar Hay un tío arriba y lo sé No sé el tío, mi corazón me lo ha dicho Ah, pues no Es el pavo todavía seguía mochando o yo qué sé No, el mochardo que le he metido Espera, te voy a quitar esto No, bailale Hola Kaido Eh, pregunta la Ari Es que cuánto dinero se ha gastado en el Fortnite Eh, para No lo creo ahí Vale Creo que Ari es buenísima, que los estos son malísimos Ari, preguntan por el directo de cuánto dinero te has gastado en el Fortnite En Fortnite, 300 por ahí euros Sí, casi Sin pasarme, eh Sí, no Es imposible Vale, en serio 300 Si no tienes casi skins 300 por ahí Casi 300, mejor dicho Pero si no tienes casi skins Mira, niño rata A ver, como no tengas un montón de skins Hay una cosa que se llama Hay una cosa que se llama Eh, no sé cómo se llama Para que veas O sea, en la mierda Que yo juego al... También juego a la campaña, tío Y me gasto por llamas, tío Y no me gasto por skins Porque... Exacto, eso Salva en el mundo Y no me gasto por skins Porque me gusta más Salva en el mundo Yo no me he carnes la Ari 300 euros seguramente en el pase de batalla A chanda ¿Eso es un pedazo... Un francotirador o... O escudo? Es que es de 50 Díselo, díselo De lejos es muy estrecho, ¿no? Me lo parece a mí Que se lo he dicho yo Que se lo he dicho yo Bueno, macho, tío Tienes un miedo que... Increíble Se va Y... De fuerza Es que no sé quién eres, Carlos O sea, me acuerdo de ti Vale, ahora le toca a... De la torre, lo siento Te tengo que expulsar, amigo Te quiero Un saludito para ti ¿Quién se va a venir después? Malufilla, vale Malufilla Javier, ¿cómo te llamabas en el juego? O Iker, Iker, bajo dicho ¿Cómo te llamabas? Ah, X Gato Malufilla, ¿cómo te llamabas en el juego? X Gato Te acabo de invitar Métete, loco Hola, Jeroef O sea, Jeroef O algo así, eh Soy tu nuevo sub Que jugaré contigo En una hora más Ok, bro Soy tu nuevo amigo Del perno XD Pues muchas gracias, tío Si te suscribes Se agradece muchísimo Y si no sales en pantalla Te voy a dedicar Sí, sí, sí Espérate, ahora vas a ver los comentarios ¿Cómo se llama el canal de Ari? Ari, espacio, la Femina, GP Ari Gameplay Buzzard Ah, no? Eh... Ari Gameplay O sea, sinceramente no se... No te encuentro de Buzzard ¿Tienes servidor de ETS? No Aquí Tengo uno, pero que no... No es mío, mío Claro, claro Hay que especificarme mejor, chavales Que si está antes ese Eso es otra cosa Gato Hola, gato Browston Gato ¿Tienes que hacer un suscriptor tuyo, Ari? Oye, gato Tienes que hacer... Tienes que hacer miau, gato Gato, haz miau Miau, miau Javier, si estás por el directo, tío Dime cómo te llamabas por... 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 Por Nate Porque te va a tocar dentro de poco Hola, fu... Buzzard Máquina Buzzard, Buzzard, Buzzard Máquina más cheda en todo Un saludo a todos los que estéis por el directo Baja los directos, por favor Diez personitas Viendo el directo Yo marqué a Imer para luego Ok, Javi Pues te invito cuando terminemos Yo me voy a pillar a Renovatsky Que van a sacar el legendario Si sacan el diablo, yo me la pillo Gano Por favor, el micrófono Que están muy altos Bajadelo un poquito ¿Quién yo? Es que no son de pete No, 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 no Javi Bajadelo un poquito ¿Sabes cómo se hace? No, tío Yo no lo tengo, el de evento Pero digo el volumen del juego El micro, joder El... El del juego, o sea... Escríbeme el nombre del canal, mano Deja apretado el... Sí, sí, un momento, un momento Eh, un segundo ¡Arienta suscripción, gente! ¡Good boy, motherfucker! ¡Ahora! ¡Muchas gracias, Ángel Pro! Se te escucha como 325 metros Un saludito ¿Cómo queréis que te llame? Jereof Que me cuesta mucho, de verdad Jaja, eres malísimo, bro Sin ofender Muchas gracias, Raúl Brouston Llámame como quieras Te tendréis en el corazón ¿Qué estoy jugando, solitario? Que estoy jugando, de verdad, tío Eso sí, dime cómo te llamas en el Fortnite Bargalito No por ofender Sino que quiero Quiero ver una cosa Nunca son de gatos Nunca son de gatos, amigo mío También está el grupo De la play Estoy jugando casi sin solitario ¡Ari! ¿Qué? Que... a ver Me he preguntado alguna vez ¿De qué qué? ¿Por qué eres tan guapo? ¿Eh? ¿Qué quieres? Tengo una pregunta ¿Por qué eres tan guapo? ¿Qué? Ah... ¿Por qué eres tan guapo? ¡Busat! ¡Busat! ¡Habla! ¡Busat! Aquí estoy Buenas manos ¡Busat! Hablando ¡Busat! 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 De Angel Pro! ¿Puedo jugar? Soy Xbox ¡Agrégame! ¡Tototototot! ¡Ehh! ¡Agrégame tú! Y digo Los de Xbox No puedo jugar con ellos porque no pueden jugar tres plataformas a la vez Ya lo siento, ¿vale? ¿Quién dice que no? en una hora más hasta cinco puede no sé cuántas horas voy a estar más pero una hora mínimo cuatro tíos que se te ha pirado no se podía subir arriba y en las ventanas me pongo en el borde y me caigo si adelante no puedes pasar y después una punta y te caes 666 777 a mis suscriptores no de niño con un puñetazo y me voy a intentar no tranquilo si no hay gente que salgo yo dejame una escopeta o algo aunque es una táctica cogete la correda azul si quieres tú oye samos si estás en el dedito intenta que la no sé es que no me acuerdo de eso déjame ir a las puertas déjame ir a las puertas además poder y no 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 xd no 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 A que me mata Que asco Primero chicos, aquí veis Como bussar Y que a un autobús Si, si Interesante Ya, ya, ya Ya, 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 pero después eres el tipo de que se la come ¿Puedes encontrarse que lo juegas? Eh, bastante Nada, en verdad Un poco cada día No tanto Va Wuppert, si vienes conmigo Estaría bien Espera, espera, espera Si estáis los dos al lado Ya, pero estoy Subiendo por el edificio Uno está subiendo y uno bajando Esto ya es el colmo Me está mareando el buza Que es un suscriptor en el buza Que si, que si, que si Que si, que si Que si, que si Que si, que si Mira mi directo y lo verás también Que va a pasar a mi lo mismo Estamos haciendo uno de cada Que asco Que asco ¿Pensas? Ahora entro yo Nada, caña, caña Cuando me han entrado poco Bueno La fiesta Estoy matando mínimo dos por partida Pero igualmente me baja la media Así que Pero no tan descarado Que cuando me... De 2,38 ¿Han guiado dos? Bueno, tenía 2,55 Bueno, da igual Bajar no te va a bajar De 2 Ya, bueno, eso ya 2,38 Me ha bajado A ver A ver Voy a usar la partida más Muchas gracias a todos los no suscriptores Gente, si se nos va a hacer Y si Se une el bub no que Eh, tú ¿Por qué se ha salido el gato? Bueno, le voy a invitar Supongo que es el Bug de la play Qué feo es este personaje La cara que pone ¿De qué le pasa a las tetas? ¿Soy yo? ¿O es que se le crecen un poco más Cuando bailas? A ver, dale No, es que las mueve Y... ¿No lo ves? Rebotan y van para arriba Y van de... Va Me están diciendo que eres malísimo Vale Vale, tú Que se me ha ido No sé si se me hayas impulsado Se me ha ido Diles de mi parte Que... Que todos los haters Son unos cracks Va a ver Los haters Son suscriptores míos Me los respetas ¿Eh? Hijo de la verdad ¿Es eso? ¿Un hater? Oye, dale A ver 666 Sí, es un malo Es muy malo Soy nivel 99 De paz Y da una rabia Porque Cuando te quedan Tres estrellas Tú lo quieres Es un mente de pasta Mente de pasta Mente de pasta Nivel 99 Es así Se queja Pero... Gente ¿Cómo hacéis para ser tanto nivel? En plan... ¿Qué va? Solo me lo tiene ¿Qué va? Sí, exacto Y que darle caña al juego Ya está, tío Me lo tiene Pues si estás en 3 semanas Sin jugar Oye, gente Mira Mira Tratos Tratos Lo que tienes que hacer Es esperarte Al pase O sea A las 2 Y te haces El desafío De... O las patas O las patas A las 2 y media Es lo que Es lo que he dicho A las 2 y media Creo que sacan Las nuevas Quienes saben El diablo Es raro Hola, de Ángel Quiero jugar por las culpas Gracias a ti No pasa nada A las de play Siempre Siempre No, no A Parque Yo prefiero ir aquí Eh Pues que vamos a ir a Parque Y a pisos Vale Manu A ver si después hace O sea Que todos jugamos en solitario Que le vemos todos a la vez En solitario A ver si nos toca A best night O sea Es Sí Pero después No han entendido No, sí, sí Pones ocean Y llegamos todos a la vez A ver si toca Sí O Asia O lo que sea Sí Para que se vea A ver si hay gente Tampoco estoy jugando en serio Es imposible jugar en serio Cuando no estás con tu team Tío Tío, me parece que el corazón es un objeto O sea, que coño ¿El qué? La parte El corazón Lo que tú tienes Ah, que tiene corazón No es más que hablo Ah, que tengo dos aquí al lado ¿Quién? Yo No va a ser mi prima ¿Quién es yo? No, y tengo otro ahí ¡Va, no! ¿Qué? Un sillotas, tío ¿Es algo sobrado? Pari No Eh, yo me voy corriendo, eh Ah, toma por saco A la derecha Que Javier en la siguiente partida Pero si estoy jugando dos partidas Con cada suscriptor ¿No te das cuenta? Pero en serio me están disparando, tío Eh, eh Tío, porque siempre cuando le meto El último disparo Me queda poco, tío Oye, gente, por favor A ver, si morís todos Me... Me salgo la partida, ¿sabes? Nada Es Bisa, porfa Eh No está, va Ah Bisa, brasa, tú No vas a apuntar a alguien algo, tronco Ah, por culo ya Gato, si lo matas Reviveme Por favor ¡Ah, que hay uno aquí! ¡Y me mete en el osco! Tú, crack Aquí vienes a pico, crack ¡Ah, que hay uno aquí! Toma, no Espérate No te vayas de la partida Vale, ahora Ya va Lo que no está, tío Vale, ya estoy Hombre, mira Eh, te invito, Javier Me estoy estresando, ¿eh? Pues tú estresas, chaval Lo último me falta, ¿sabes? Un noscope Es que, de verdad Estoy por suicidarme Estoy... Hola, Javier ¿Cómo estamos? No, aquí Cuando con gente Va, tío, más No tenía otro nombre, macho No sabes todos los del directorio Ya lo siento, gente Después de esta partida Bajar directo, por favor Gracias De dos partidas Le toca Ah, sí Creo que le toca Aluminito Aluminito, creo O ¿Cómo quería que le llamaba? A ver, espera Lucas Pues le toca a Lucas, ¿vale? Después de esta Y luego creo que no hay Nadie más en la cola O no sé Así que Hasta que no se meta nadie ahí Luego repetimos No le tocaba a Sebas Ah, es verdad Seba Vale, gracias Sí Sebas Vamos, ahora mira Sí, sí Por si Vale, vale Te espero a Michael Vale, sí Le tocaba a Sebas Pues Sebas Y luego a Lucas Oye, ahora Ahora se unirá a Michael, ¿vale? Decidme cómo os llamáis los dos Ok Michael 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 Jackson Me voy a poner música Ya, voy a buscar música Para jugar al fondo Y a ver si hay alguna buena Tío, ¿por qué la gente me dice Que hacemos buena? Parece que no Elimina Sí, lo dicen en mi canal El tuyo Y todos Vale, ¿qué ha pasado ahí? Que me ha dado risa Y ha sido tiempo Sí, sí Ha sido ¡Ah! 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 Mira la risa, tío Es que yo no entiendo Axos ¿Qué tal, mano? Te ha pasado lo mismo, ¿no? Te lo estás pasando bien Sí Venga, gente Este Este Claro, sin mí Siempre te lo pasa bien Conmigo, mal Ese es un skin ¿Eres tonto? ¿O qué? Apex Tío, me lo pongo a ganar Está, chicos, sin skin Y con la mochila de nivel Que te daban gratis Teníamos la niña de edad Y el pico normal Y el Y el Paraguas Y te pones un paraguas cualquiera Un poco Yo pregunto a mi madre Pero no va a ver En la siguiente le toca a Sebas Y luego a ti Lucas Manu Después, cuando comencemos La otra ronda Podría ser el primero Venga, ¿por qué no? Manu Ah, Vary, ya sí Eh, sí, Vary Ponte todo, todo al cir O sea, como si fueses nuevo jugando Venga Eh, Fortnite XD, tío ¿Qué tal es la mochila? Y Mar, tú también Ahí está, Vary X-Dash Mike, ponte, ponte, ponte la skin esta de mierda Y con la mochila esta Sí, ya, Jandoni, Jandoni está oyendo el director Ah, no acabo de pensar Es verdad Esta música tiene copyright Bueno, pues ya que tiene copyright este directo Vamos a meter música buena ¡Vamos, gente! ¿A qué he puesto yo antes? No, no tiene copyright esa música No, 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 no No tiene No, 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 no Es que está en la chava Vamos, gente Manu, ¿estás bien? No, no estoy bien Estoy a tope No te ríes también Manu, ¿en tu casa has dormido? No Es que, a ver Yo no quiero decir nada Pero estos días Como ha estado rico en mi casa He dormido cuatro horas Así que ¡Vamos, vamos! Cuatro horas Me voy a presentar a los exámenes Durmiendo ahí Pues manos y manos en este juego ¿Cuánto tiempo va a borrar el viento? ¡Vamos! ¡Ya, noche! ¡Vamos! A ver, a ver, esta música Bueno, bueno, bueno ¿Y de qué país es? ¡Qué turbia, ¿no? Esta música, a ver No ha gustado Dos partidos más al bike y todo esto, ¿vale? Hashtag Electronica al poder ¡Claro que sí, loco! ¡Vamos, vamos! Iker Buena cuatro horas Sí, sí, sí Porque ayer nos fuimos a las cinco y media a la cama Y me desperté a las cinco de la mañana O sea, a las diez de la mañana Y el viernes O el jueves, no sé Nos fuimos a las cuatro y media o cinco también Así que nada, tope Y vamos Yo veo que este directo va a durar unas cuatro horas Vale, dos horas más Chicos, ¿sabéis qué? Manu Manu es el típico chaval Que el típico que tú lo veis así Que guay Que mola mucho ¡Va, que os habéis tirado! ¡La nueva broma! ¡Quédate, Manu, que estoy hablando! Y cuando estáis con él a solas Sin directo, sin pollas Pues... No es el mismo O sea, no es el mismo O sea, cambia ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pues, ¿cómo te lo puedo decir? O sea, no es... ¿Cómo es el Manu? A ver, Ari, comentanos El Manu sin directo Pues ya va a mi celular A ver, lo puedo definir hasta yo Yo creo No, tío, es que no se puede así, tío Paso de jugar así Ahora, ahora ¿Qué pasa? ¿Y por qué? Que os habéis caído en algún lugar Que... ¡Mira al lugar! ¡Ojo! ¡Carburo! Apaga la luz Yo sé apagar mi celular Apaga la luz, hermano ¿Qué onda caía, Manu? Meca El Manu Estaba ahí Con la música En fire, hermano Ya tú me entiendes, manito ¿Me entiendes? Que me pongo así Yo para deshacer Tengo mucha rabia Hago así Y ¡PUM! La nube ¡Umi muere! Hago así Y pongo ¡PUM! ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, Mex? Me piro en tres minutos ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué lo pudiste? A Chant, a Tanta A Chant, ahí tenemos un stack De verdad, hermano Nooo No, 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 no Joder tú, tío ¿Eh? Ah, vale, Diego ¿Qué pasa? Tú me piro, ¿eh? ¿Qué pasa, bro? Hasta mañana, tío ¿Qué pasa, bro? No pasa nada Dile adiós a... A Mariladao Julio A Pace dice de su parte Que adiós, Ari Bueno, ahora se lo digo Yo estaba caminando en Minecraft y encontré un cubito aquí Ari, dice Apex de su parte que... Adiós ¿Qué le den? Pobrecito ¿Qué ha dicho? No te lo voy a decir No, no, dile, dile Que te den A ver User disconnected from your channel Mark, Manco Yo estoy bien, ¿y tú? Yo estoy genial, estamos ready hermano Después cuando comencemos X de LOL Tú tío, es que da mucha rabia, ¿vale? Porque estás con un equipo Y poniéndote otra skin Es como quitar El que le da al equipo Vamos, música agenta Vamos, 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 que rompa No sé directo Ah, que mal, ha roto, ¿no? Vamos a buscar a Martin Garrix Martín Garrix es un crack Así que va a haber musicote Ah, sí, sí, eh, Martin Garrix La de Tsunami no, la otra, la de... Eh... One, two, three, four Ahí, ahí Vale, gente, acabo... Os voy a poner la mejor música electrónica que os podéis encontrar, ¿vale? Vamos, vamos, ya está Ahí la tenemos Vale ¿A dónde vamos? Le tocaba a Lumino No, 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 no Hemos jugado una, luego le toca a Lumino O sea, luego le toca a Lumino Y después de Lumino le toca... Eh... Eh... Alguien Three, two, one, go Let's go ¿A dónde vamos? ¿Ciudad Comercio? A Lumino le parece normal que... Pa, 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 pa A Lumino le parece muy normal Pa, 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 pa Pa, pa, pa pa, 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 pa Vamos gente We are meningologists Es como más que... No se. ¿Que la compra a Lumino Y... Vamos red simple Lo he pasado de night Que dos manos de una gente siempre Si te importa ya no me caso 3, 2, 1, ¡go! Mira, por ejemplo, el mando no se comportaría, ¿eh? Si nunca le dejes a solas con mano. ¡Ay, que muere! ¿Me entiendes, qué? Sniper, ¿eh? Es que me cae un poco mal, pero eso no está bien. Vamos a buscar la de Animals. Ya, pero si estamos jugando nosotros, ¿vale? Vale, no intentaré. Bueno, me estás viendo. Ahora miro, a ver. Sí, te miro. Si comienzas otra ronda, ¿podré ser primero? Sí, Bros, no. Luego le toca a Lumi, que Lumi no sé cómo se llama en el juego. Que me lo diga, por favor. Me voy a poner la tecla de Blasto en el juego para poner la tecla. Tengo que tocar la técnica para ponerla. Mike, ¿ok? No, 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 no. Pa, 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 pa. ¡No! No, 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 no. ¡Está como, no, no, no! ¡Está como, está como, va! ¡Bajate! ¡Ese tiene la unica. ¡Bajate! ¡No, no, no muera, que no muera! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! Ese tío está a 30 días. A 30 óseos me había detido. ¡Vamos, vamos, vamos, la gente! No me matan, no me matan, no me matan, no me matan, no me matan No Mike, de la patria Mike Ahora voy a poner la música de antes tío, es que estoy on fire gente, ya lo siento si molesto Lo que sea, la gente la va a tope Igualmente, supongo que la gente en directo la pone por la nada 3, 2, 1, go Pepa nos gana en tendencias de directo Madre mía Pepa nos gana, que lamentable Para darle tope a... Luminito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a hacer un duro con Mai, ¿vale? Ok, suerte Me he quedado, te invito a la sala Dale Pa 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 Luminuti O como sea Eh, ¿cómo te llamas? Te invito Gana Paul, ¿cómo te llamas? No, 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 no No, no, no He quedado La sala de la noche Si no, mira, me voy a jugar un solitario, ¿qué? ¿Os parece? Vamos a tope, gente. 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 Tiene que ponerla al lado de él. Espade. En plan la hacemos plan cut. Creo que no podemos hacerlo. No lo hacemos, es que es la única forma. Intentaré pedir las partidas privadas a los de Fortnite. A lo mejor sí que me las dan. He visto gente que se lo han dado sin tener nada. Esto yo no lo he abierto, eh. Vale, vale. Darme suerte. Hoy en un directo quedamos segundos y ayer ganamos cuantas. A ver, yo ya digo, suelo ganar casi todos los solidarios. Si juego en serio, les suelo ganar. Entonces así no puede hacerme el chulo ni nada. Si lo juego de verdad en serio. Si lo juego de verdad en serio. Lo ganando de cada jugador del juego. Si hubiese tenido trampa lo hubiese matado. Por eso. Y bueno. Si hubiese tenido trampa lo hubiese matado. Si hubiese tenido trampa lo hubiese matado. Pues esto es de 50 creo. Lo puedo guardar. Un música mi planta porfa. Cuando termine la partida. En squads lo pongo cuando compasatero. Pero en solitario ya digo. Tengo que jugar en serio. Si hubiese tenido los vasos. Ya lo sé. Porque en squads pueden avisar tus ojos. Pero no hay que esperar. Y lo único que tengo para avisar es sobre. Si lo hayan. No. Casi lo pagan. Te peores no es dueño a esta. Me las que son malísimos. Vienen a traerme cosas. Sabes. Un poco más. Es gente sin skins. Gente con skins. pero que es muy mala no sé cómo no sé cómo la verdad a pesar los hijos la mierda a ver, me habrá visto si no es que me ha dicho voy a matar a este fácil se ha llevado esto es lo bueno de ir sin skin si me activan y me activan ¿qué os gusta más? jugando yo solo así de tranquilo o jugando con gente y tomo día yo creo que las dos formas deberían molarse pero oye eso en el directo es como que me me desfoga puedo estar tranquilo puedo estar a gusto no sé son cosas tío me siento muy libre muy a gusto cuando estoy en directo aquí ha habido alguien tiene que estar por aquí si no está por aquí se ha ido como se ha ido vamos para allá si no me estás diciendo que no ha bajado será el tonto este si no es que he matado si no me quedo por aquí o qué me quedo por aquí o voy a punto nada más para allá por pelea bueno se ha pasado si está muy bien me voy a borrar un poquito si quitando árboles porque en un momento empiezas a luchar y empiezan a lograr todos los árboles y no no gusta va gente el directo escribe mal que voy a por gente me quedo aquí yo soy todo oídos todo 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 yo por mí me quedo aquí ya estaré enano si queréis me pongo al modo tú eso es a vamos a 200 metros y le he rezado la cabeza estamos hablando de un tiro en la casa que no sé ni como no le da que sepáis que lo he visto por lo de la skin esa de la luz he subido una la montaña me ha dado ¿sabes? vaya periodismo uso la pide terminado por el juego no tiene mucho más misterio que tal estás Mario me ha empezado a disparar ahora le he visto ahora le meto el hatch tengo que ir para punto ¿no? pero punto llegó en un dos los hatchetos bro ¿lo habéis visto loco? me ha dado todos los predicts que basto que basto que basto si pago yo no le he puesto por otra día ¿eh? joder nada el hatcho ya lo he tenido muchísima suerte demasiado de lo normal pero pero se ha aparecido esa jugada gente creado por el Manu ¿eh? no, no sé no se lo he visto nadie a hacer hola Juan Cruz bienvenido ¿qué tal andas? tu Manu ya termine cuando termines mira el discote xd ok bro muchas gracias por las malestias tío voy a subir a esta montaña aunque va a haber alguien vale vamos a intentar ya que tiene la distancia o sea la altura hay que cogerle la altura sin que se dé cuenta ay me hay nadie Ese es el de antes Hola murder, bienvenido Eh, tu eres el del stream Como que si tu eres el del stream Es el del stream El que esta hablando, no se Que cosa más Bueno Ese pavo es malísimo Ah, que tengo uno detrás Aún suprima la coja Ese pavo lleva ahí, cuanto tiempo, es quieto Es el tontito ese que me estaba dando a tomar por culo antes Lo voy a reportar No por nada Si no, porque me va a tocar los huevos Sin más Ay, que asco Eh, nada, para eso a los amigos Gracias, tío A ver, voy a mirar el Discord A ver que va Eh, no me carga, tú A ver, me voy a descargar Lo tenemos que abrir en un Word ¿En serio? ¿Qué es esto, tú? Tú, no me deja No me deja mirarlo, eh No sé Ja, ja, reportalo A ver, ha sido por si acá Yo que sé Es que no A ver, acabáis de entrar al directo Pero ese pavo ha metido antes Dos a tomar por culo Yo no sé Tú estáis a tope con los diez dislikes, eh Sois unos grandes Hola, dragones Bueno, tío Yo ya me voy Estoy aquí desde el principio Pues muchas gracias, tío, dragones Y muchas gracias A nuevos suscriptores A ver A ver Que no me voy a mirar Eh, sí, no me lo traes Si voy A ver A ver, los que me estáis invitando Os voy a invitar a partida A ver A ver quién se mete el primero Yo invito El que se meta el primero Ahí está Me voy a preguntar Si se haría y si juega Bueno, tiene gente ahí Esperando Sí, ahora Voy a poner un poquito de música Hola 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 Envita a Lumen, envita a Lumen, no sé, para que lo dejo a completar o a dejarlo, que invite yo. Gente en directo, ¿quién quiere jugar? Se me abre desde internet, tío, pero luego no se abre, así que, vale, se ha abierto ya. Lo único, no sé cómo guardarlo, tío, hola Lumen, Lumen, vale, ya está recortado, me atrapa a la venta, me lo muevo, eh. Tú, que no me has tenido el puto desafío diario, macho. Chavales, ¿cuándo sale el desafío diario? El que quedas, el que quedas, ¿estás jugando con móvil? Sí. ¿Cuál? No te hago. Draco, está muy guapo, lo único, no sé cómo guardarlo, ya luego lo miro. Qué cabrón. Vale, le voy a dar ya partida, que si no... Sí, sí. Madre mía, tú aquí, con cuanta skin, ¿no? Yo que soy pobre. Jajaja. Jajaja. Ese Manu, a las dos creo. ¿El qué? ¿Alex? ¿Podemos tener sido los primeros del mundo de Lumen? Ah, me ha pillado. Oye Manu, voy a decorar mi perfil pronto, me vas a ver con nivel 13. Eh, ¿nivel 13? ¿Cómo viene el 13? De perfil de... Es mi primera skin de la tienda comprada, así que me ha rentado. Tu, voy a quitar esta mierda de música, tio, me está deprimiendo, tio. Guad, 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 guad. Voy a poner estas. Ahí se ve cuando empiece partida. Eh, ya ha comentado, ya ha comentado. Ok, vaya. Draco, no, no, no. A ver, eh, eh, ¿o me vamos? No, no, tú, tú, vamos a... Tranquilo, vamos a... Tengo pueblo, tío No puedo ver No, pues nada, a tope De Steam, 6 Ok, bro Tú quién eres de Steam, Juan, bro? Es que no... No te digo nada, no te digo, tío No, no te digo nada No te digo nada, no te digo nada Dítenlo Tú cuando caes en la esquina esta parece que te tocachas ¿A que sí? Es que lo están todas Joder, no, tío, ¿en serio? A mí ya me han matado A mí ya me han matado Yo quería llegar a nivel 10 Y no me ha cambiado nada en la vida Vale, pues ya salto Si alguien muere Que me diga Y que venga a mi casa Ven a mi casa, si quieres Me cago en los muertos Vale, voy bien en esta partida ya Muerto, ¿is? Eso... Tú ya me entiendes Escudo Su fusil Ok, ok Vendas, minis Si alguien tiene vendas Avisar, porfa A las dos Al desafío diario No, pero Ya tengo que llegar sacao Alex, que eres fuerte Luego... ¡Eh! Tengo una aquí, tengo una aquí Voy, me lo voy Es una valor Es una valor Vale, chicos Vale, le doy gestos Y no mueres Me rematas No, 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 no No, 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 tío La gente es asco, tío Te lo juro Madre mía Matarlo, matarlo Gente, alguien entiende Por lo tanto Al daño De las escopetas Tío, eran la leche, tío ¿Qué pasa? 110, tío En la cabeza Sí, me da las llamas También es impresionante Yo soy... En serio, tío Soy una persona Que no hace palabra No, 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 no Pero es que Me está sacando El quicio Este directo, eh De verdad, tío Que asco Vale, tiene un pavo Tiene un pavo Chicos, tiene un pavo Tengo... Vale, y el equipo Para darme un counter Y luego en el poder En la parte Tenéis uno a la derecha El Jere este Ha dejado una A 10 de vida Y os sube uno Bueno, detrás tenéis a uno Detrás, detrás Yo creo que las escopetas Son de plástico Buena, buena, buenísimo Tú, no me encabrón Me ha dejado algo Ya se va la pongo ¿O qué? Yo podría jugar con vos Pero tengo la net De los gobiernos Ah No me deja a mí ni si eso, eh Sí, sí Balas y cosas, por favor Hola Dame los mundiales No tengo No tengo Eh, una a la derecha A vuestra derecha A vuestra derecha En el jardín Es un manco Ay, ay Ah, sí, está planteando No me matéis Pobrecillo Lumen, dejame sus materiales Era un caramelito Llama Lumen, dejame sus materiales Bueno, nada Bueno, nada ¿Tienes balas de escopeta? Eh, sí, te pillo Eh, ahora sí Draco Gracias Toma, tía un poco de material, tío Sí, es que no necesito Va, a ver Nada, tú tienes play ¿Qué es eso, bro? ¿Qué cojones te ha pasado? ¿Qué es eso? Se ha escuchado hasta aquí Se ha escuchado hasta aquí Me ha rayado eso Me ha rayado No me gusta eso Soy oído Eh, tú tienes play, Manu Sí Sí Tú pareces bueno, ¿no? Sí Sola Porque vio ahí Hostia Acabo de escuchar desde el directo El pit Tú me estás pesando, tú, tío Sí, sí, sí ¿Eso qué es? ¿Cuál es? ¿Qué es? ¿Qué es? Una mierda Eso es lo que es Gato, ven aquí Tengo un carrito Voy a ponerlo en el canal La foto nueva A ver si se ve bien Si se ve bien Lo dejaré durante un tiempo en el canal A ver Vente aquí, gato 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 cósmico Gato cósmico Vente para allá ¿Qué? Que te vengas, tío Que tengo algo 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 Pues Alex Se lo voy a decir Ari por WhatsApp Y Ari Y... Y vamos Espera un momento Hola Tira ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? Vale, pues te dejo ahí, va Tanto 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 Creo que se va a ver mal la foto Vamos a jugar enseguida Parece que está todo guapa, eh A ver, a ver, a ver Esto es muy chula Gente del canal, decirme ¿Qué os parece la foto del canal ahora? ¿Está chula? A ver, a ver, a ver Ahora lo miro Espera Que... Que... Que me voy a mirar ya Ah... Ahí, ahí hay people Gente Tanto Voy a mirar el logo este Que me ha dicho el tío Hermano, perdón Entra Entra, entra, tío Que cuando te dejan un esnipazo Ven, joder, tío Man, vamos Esto está guapa, eh La foto del canal Voy a verla Está guapa, eh Estás chula Tanto chula Está chula, eh Entra Entra, entra Yo, ya no esnipazo Mejor del tío Me apetece rosa Vale Hay gente No sé si soy yo Pero soy un poco borrosa, eh No sé si es mi... Mi esto o algo Pero... Yo la veo muy bien no sé esto es ah que peña avisa crack ya cuidado la máquina no entiendo a la pes un caramelito voy a rematar al caramelito voy a matar a uno me han pusido a casa estoy muertísimo vente para el punto que tienen que venir voy vale vamos hola tú son peña buena si o que voy a tirar materials está rusheando a nadie gato gato cuidado creo que irán por el video voy a dejar el directo por aquí vale si vale venga está open hola Alex no sé está muy guapa Draco has visto la nueva foto del canal si la vi la vi chao chao el fortnite llevo creo que tres horas y es que el fortnite ya me cansa cuando llevo mucho así que eso ha sido un placer y nada me voy a ir un poquito al counter luego volveré estaré en el directo de Ari luego o ya será y eso termino el directo en 3 2 1 chao chao ahora tengo que esperar un poquito sabes porque como tiene tanto retraso si lo desparo ya no se vería en el directo lo que